Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con un nuevo video tutorial, esta vez os voy a enseñar como conectar inalámbricamente nuestros terminales Android para administrar nuestros archivos desde Windows, todo ello de manera inalámbrica y sin necesidad de cable, para ello el primer paso que vamos a hacer es descargarnos el mejor explorador de archivos que es ESFile Explorer desde el Play Store e instalarlo en nuestro ordenador y vamos a ir, ahora voy a cortar el vídeo este de escritorio y vamos a ir a los pasos que tenemos que hacer desde el teléfono para configurar la conexión que después vamos a seguir desde aquí y os voy a enseñar todos los pasos a seguir para crear la conexión remota al servidor y poder manipular todos los archivos del teléfono, lo primero que vamos a hacer para poder conectarnos de manera inalámbrica a los archivos de nuestro teléfono desde nuestro sistema operativo Windows es tener instalado el mejor explorador de archivos que hay en el Play Store según mi opinión personal que es ESFile Explorer, lo abriremos y vamos a configurarlo para que nos permita la conexión mediante el teléfono al ordenador vía Wi-Fi, siempre tenemos que estar conectados a la misma red Wi-Fi y de manera inalámbrica, nos vamos a poder conectar para manipular o administrar los archivos del teléfono, bien lo primero que vamos a hacer es un desplazamiento lateral y nos vamos a ir a la opción donde pone Remote Manager que la tenemos aquí abajo, clicamos en Remote Manager y como veis aquí tenemos la opción de encender la opción para compartir archivos pero antes vamos a ir aquí a ajustes aquí al lado y vamos a configurar, desde aquí podemos cambiar el puerto predeterminado o el directorio de raíz, el directorio de raíz normalmente viene en la SD CAR aunque yo lo he puesto en los archivos de sistema o sea en la raíz del propio teléfono, aquí clicando aquí podéis ponerlo a vuestras preferencias, os aconsejo que lo dejéis en la SD CAR para no tener ningún problema con los archivos de teléfono ya que si borráis algo se os puede joder el terminal, bien yo lo voy a dejar en raíz porque a mí me viene muy bien y ahora vamos a administrar la cuenta que es necesario para crear un nombre de usuario y una contraseña yo ya la tengo creada, podéis crear la que queráis, yo ya he puesto mi nombre de usuario y mi contraseña para poder conectarme con Windows, en el siguiente paso os voy a enseñar como conectaros desde Windows, por último podemos crear en crear acceso directo lo que nos va a crear un icono en el escritorio para habilitar esta opción rápidamente sin tener que entrar en el explorador del archivo, simplemente desde el icono del escritorio vamos a poder encender la opción, bien nos vamos para atrás y ahora tendríamos que encenderlo una vez ya configurado, como veis nos da aquí, aquí en la parte de aquí una dirección tal como FTP dos puntos barra barra 192.168.1.83.3721 barra, esta es la dirección que vamos a utilizar en el siguiente paso desde Windows para crear nuestra conexión inalámbrica, o sea para poder administrar nuestros archivos desde Windows, así que pasamos al paso de Windows y vais a ver que fácil es poder conectarse cuando uno quiera al ordenador sin tener que usar tan solo un cable, bien vamos al siguiente paso, bien una vez configurado correctamente con los pasos que os he indicado el explorador de archivos, SFI Explorer y dejando abierta la conexión vía FTP nos vamos a ir aquí al menú inicio al símbolo de Windows y vamos a abrir donde pone equipo dentro de equipo vamos a ponernos encima del propio nombre de equipo y vamos a clicar el botón derecho del ratón para seleccionar agregar una ubicación de red, damos a siguiente, damos una vez más a siguiente y aquí tenemos que poner la dirección de red que nos ha reportado ESFIL Explorer, en este caso ya la tengo aquí preconfigurada que era FTP dos puntos barra 192.168.1.83, dos puntos 3721 barra, esta dirección cada uno os va a salir una diferente correspondiente a vuestra dirección de IP de internet, vamos a darle a la siguiente y a continuación vamos a no podemos poner de forma anónima mejor si lo dejamos en forma anónima y damos a siguiente aquí nos quedará que escribir un nombre para el dispositivo en este cuadro en este caso voy a poner yo mi nombre y el tipo de dispositivo que me voy a conectar que es G3 una vez dado el nombre que es el que nos va a aparecer después en Windows para identificar a la clase de dispositivo que nos vamos a conectar esto es esencial si tenemos varias conexiones o sea con varios teléfonos o tablets le damos a siguiente y vamos a abrir marcando esta casilla al finalizar la nueva conexión inalámbrica que hemos creado como veis ya la tengo aquí abierta se me ha abierto directamente esto es las carpetas predeterminadas de mi teléfono que lo tengo puesto en la carpeta RAID si yo me voy ahora por ejemplo voy a buscar la SD card aquí si yo me voy a la SD card podemos ver que tenemos aquí la SD card de mi teléfono vosotros en primera instancia antes de mostraros los propios archivos de teléfono os va a salir una pantallita donde os va a pedir el nombre de usuario que hemos creado antes en ese field explorer y la contraseña le tendréis que dar a aceptar y ya os va a aparecer esto mismo yo como ya lo había creado antes por eso no me la preguntaba porque ya tenía la opción de guardar contraseña como veis ahora si nos vamos directamente equipo tenemos aquí perfectamente creado nuestra conexión con G3 y al estar habilitado o abierta desde el G3 podemos entrar rápidamente en nuestros archivos del teléfono para manipularlos a nuestro antojo para copiar etc etc ya os digo que es recomendable que vosotros lo dejéis que por defecto se quede en la SD card sobre todo para la gente que tenga menos nociones de Android ya que si lo dejamos como viene por defecto o sea como viene por defecto es la SD card si lo dejamos como yo lo he puesto que es la carpeta RAID del teléfono vamos a tener acceso a todos los archivos del sistema del teléfono por ejemplo podemos ir a la carpeta System y todo lo que borremos de aquí va a perjudicar a nuestro teléfono si no sabemos lo que hacemos podemos borrar un archivo que sea esencial para el sistema y no nos deje después arrancar con normalidad así que si no sabéis muy bien o no tenéis muchas nociones de Android os aconsejo que lo dejéis en SD card así tendréis un acceso directo para manipular los archivos de vuestra SD card por ejemplo que queréis entrar en música o vais a música y tendréis acceso a toda la carpeta de música yo aquí en este momento no tengo nada de música por eso aparece vacía me parece que lo tengo en la carpeta eSync aquí tengo toda mi música ya que la sincronizo con eSync como os enseñé en otro tutorial ya os digo que como veis es un acceso muy rápido y desde aquí tenéis un control total de vuestra carpeta o sea de vuestros archivos del teléfono una solución muy buena para no tener muchas aplicaciones instaladas ya que por ejemplo tenemos AirDroid en el Play Store que nos da esta misma opción que ya nos da el explorador de archivos y es innecesario tener dos aplicaciones para una misma función y ahora cierro la ventanita y vais a ver como simplemente clicando dos veces vamos a entrar directamente para poder controlar nuestro teléfono sin la preocupación de tener que buscar un cable conectando la puerta USB, etc. simplemente estar conectado a la misma red wifi y habilitar la opción desde el teléfono, en este caso el G3 la opción que os he dicho de crear un acceso directo al escritorio es para poder activarla o compartir archivos para abrir la conexión rápidamente desde la propia pantalla de inicio sin necesidad de entrar al explorador de archivos bien eso es todo por hoy, espero que les haya gustado esta solución para poder sincronizar o manipular nuestros archivos directamente desde Windows sin necesidad de conectar ningún cable espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos